Alimentado con la palabra de fe, siguiendo la buena enseñanza que has traído a los días de mi juventud. Dejad que los niños vengan a mí. Y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es para los que son como ellos. Estas y otras muchas palabras de Jesús, el Hijo de Dios, son las que nos inspiran para servir a nuestro Señor en este maravilloso terreno, de sembrar la palabra de Dios en el corazón tierno de los niños. En tiempos tan hostiles para este menester, como son los actuales, Dejad que los niños vengan a mí, se nos presenta como una oportunidad única para poder sembrar los valores eternos que solamente la semilla de Dios puede darnos. Dejad que los niños vengan a mí, es un trabajo realizado por las jóvenes de la Iglesia Bíblica Reto a la Esperanza en la Coruña. Es un viaje, una aventura que recorreremos juntos a través de las vidas misioneras de hombres y mujeres que nos dejaron un legado de fe, esperanza y amor. Dejad que los niños vengan a mí, es la oración, súplica y el deseo ferviente de nuestros corazones, de conocer desde la niñez aquellas cosas grandes y maravillosas que Dios tiene preparadas para los que le aman. Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis. Hola chicos, continuemos con nuestra historia. Esta es la cuarta parte de la historia de Corrie Ten Boom. Como ya sabéis, Corrie fue enviada junto con su familia a una prisión en Holanda. Allí fue separada de su padre y sus dos hermanas y llevada a una celda, en la que conoció a tres mujeres. Una de ellas ya llevaba tres años en la prisión. Aquella historia le destrozó el corazón, solo podía pensar en su padre y en Betsy. Afortunadamente, ella solo pasó allí tres días y fue llevada en un coche a un centro sanitario. Allí, una mujer que era enfermera la atendió con mucha bondad. La llevó a un cuarto y cerró la puerta. ¿Qué necesitas? La preguntó. Corrie se sorprendió de aquella pregunta y rápidamente comenzó a pensar en qué podía pedirle. Una Biblia, dijo Corrie. La mujer salió de aquel lugar y volvió al rato con un pequeño paquete. Allí dentro había cuatro tomos pequeños, los cuatro evangelios. Cuando volvió a su celda, sus compañeras la advirtieron de que poseer una Biblia estaba penado por la Gestapo, que eran los guardias alemanes, a lo que ella contestó. No me importa, estoy dispuesta a pagar el precio de poseer estos libros. Al poco tiempo, Corrie fue llevada a otra celda, debido a que su malestar no mejoraba, sino que empeoraba. En su nueva celda había una ventana y una cama que no tenía que compartir, pues estaba sola. Las semanas transcurrieron muy lentas, hasta el día 20 de abril. Ese día, todos los guardias abandonaron la prisión para celebrar el cumpleaños de su dictador, Adolf Hitler. En cuanto se fueron, los prisioneros comenzaron a comunicarse en altavoz, pidiendo y dando información acerca de familiares que estaban en la prisión o que ya la habían abandonado. Ese día, Corrie supo que William, Peter y Nolly habían sido puestos en libertad, lo cual la hizo animarse, pero al rato oyó el siguiente mensaje, que desinfló su esperanza. Betsy Ten Boom, de la celda 314. Díganle a mi hermana que Dios es bueno. Así era Betsy. Confiaba en Dios por muy difíciles que fueran las circunstancias. Corrie comenzó a considerar cada noticia. Betsy seguía en la prisión, pero ¿qué había de su padre? Corrie intentó no pensar en lo peor. Un 3 de mayo recibió una carta de su hermana Nolly, y así decía. Querida Corrie, tienes que ser muy valiente. Las noticias que tengo que darte no son fáciles de leer. Las lágrimas le inundaron los ojos, pero después de secárselas, continuó leyendo. Nuestro padre apenas estuvo 10 días en la prisión antes de morir. Ahora está con el Señor. Corrie no podía dejar de llorar. El dolor que sentía era profundo, pero algo le vino a la memoria. Era el deseo de su padre de ayudar al pueblo de Dios. Así había sido, y Corrie estaba segura de que su padre no lo habría cambiado por nada del mundo. Al comenzar a calmarse, pudo ver que detrás del sello había algo escrito, y efectivamente vio un pequeño mensaje, escrito con una letra minúscula, que decía. Todos los relojes de Bege están a salvo. Era un mensaje cifrado, pero ella sabía su significado exacto. Esta vez sus lágrimas fueron de alegría. Todos los huéspedes de la guarida de los ángeles estaban a salvo. Un nuevo valor y ánimo habían inundado el corazón de Corrie y Tenbún. Hasta aquí la historia de hoy. Os esperamos en el siguiente vídeo. Dejad que los niños vengan a mí. Y no se lo impidáis. Haremos su amor, la fe y la pureza de vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!